Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en más de este tema, el abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero Madrigal, confió en que el excomandante de la Fuerza Rural de la Ruana saldrá libre a más tardar el próximo viernes. Aseguró que apenas quede en libertad, dejará las armas. El litigante también anunció que una vez libre, Hipólito Mora, adivine qué, contenderá por una diputación federal. Hipólito Mora no tiene ninguna responsabilidad con respecto a los hechos que sucedieron, pero eso tenemos que demostrarle los juzgados. O sea, la Procuraduría hizo lo correcto, mandar la averiguación previa al juzgado para que un juez determine si tiene o no tiene responsabilidad. En tanto, seguidores de Luis Torres, el americano, quien por cierto, hay que subrayarlo, está prófugo de la justicia, bloquearon las carreteras que comunican a la comunidad de la Ruana para protestar por las órdenes de aprehensión dictadas contra 25 de sus compañeros integrantes de la Fuerza Rural. Los principales bloqueos tienen lugar en la carretera federal de Apatzingán-Tepalcatepec, frente a Buenavista y el otro en el camino estatal capitalino Felipe Carrillo-Puerto. Al salir al poblado, de Punta de Agua se ubica esta región. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.